Bienvenidos a las instalaciones de Insigume para conocer las condiciones del tiempo para el día sábado 16 y domingo 17 de marzo. Como hemos venido informando, el viento norte ha incrementado, esto asociado a que la presión incrementa para este fin de semana, vamos a mantener viento en la meseta central que incluye la ciudad capital entre 30 y 40 kilómetros por hora. Como podemos observar, el incremento del anticiclón del Atlántico favorece a que continuemos con temperaturas frías para el amanecer, especialmente en la parte del antiplano occidental, donde podemos tener temperaturas de 2 a 4 grados Celsius. En cuanto a lluvias, hemos tenido algunas lluvias de carácter disperso en el departamento de Izabal y la parte occidental del país, lluvias que no han sido muy significativas, hemos amanecido con temperaturas de 2 a 4 grados en el antiplano occidental y las temperaturas máximas tienden a disminuir para este fin de semana, por lo menos 1 o 2 grados en el territorio nacional, pronosticando temperaturas de 36 a 38 grados para la región oriental, 34 a 36 para el departamento de Petén y 27 a 29 grados para la meseta central. La región sur del país continúa con condiciones cálidas con temperaturas de 34 a 36 grados. En cuanto a lluvias, vemos que la posibilidad de lluvias se incrementa en las regiones del norte y la parte occidental del país para el día sábado y la lluvia prevista para el día domingo. Estas condiciones de lluvia pueden persistir para inicios de semana. Entre las recomendaciones le rogamos tomar precaución ya que estas temperaturas altas favorecen a la proliferación de fogos de incendio forestal y a las personas que practican algún deporte o se exponen al sol y hidratarse lo mejor posible por las temperaturas altas que podemos alcanzar hacia medio día. Esto es lo que tenemos para informarles por parte de Easy Boomer. Les deseamos un feliz y tranquilo fin de semana.